La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, presenta El Programa Emergente de Oferta Educativa 2020 Este programa es para estudiantes que egresan de secundaria, bachillerato o universidad y todos aquellos que pospusieron o interrumpieron sus estudios y deseen continuar su educación. Pone al alcance de instituciones estatales, federales, públicas y privadas la oferta educativa de todos los subsistemas de educación media superior y superior en Veracruz. El Programa Emergente de Oferta Educativa cuenta con tres fases. La primera es Conoce, Prepárate y Comparte. Inicia el 16 de junio y concluye el 6 de septiembre. Conoce todas las opciones que ponemos a tu disposición. Aquí encontrarán la geolocalización de planteles, agenda de convocatorias, reseñas institucionales, casos de éxito, beneficios, avisos importantes y videos promocionales de cada subsistema educativo. Así como un test vocacional, evaluación de conocimientos y herramientas de preparación para el ingreso a bachillerato y carreras profesionales. La segunda fase, del 7 de septiembre al 30 de octubre, es Ubica, Selecciona y Contacta. Si aún no se han inscrito, podrán consultar los cupos disponibles para ingresar y continuar con sus estudios. Conoce todas las opciones que ponemos a tu disposición. Y la tercera fase, a partir del 31 de octubre, es Mantente informado y orienta. Para ingresar al Programa Emergente de Oferta Educativa 2020, accede a la plataforma semsis.cep.gov.mx-poe. ¿Tienes dudas? Contáctanos a través de nuestro chat en línea, redes sociales arroba semsisver o vía telefónica al 228-980-0540. Será el medio de comunicación permanente para la comunidad educativa. Veracruz, me llena de orgullo.